En el videojuego Prey, el destino de Talos 1 y de todos los que están a bordo se encuentra en tus manos. Una estación espacial en órbita alrededor de la luna en el año 2032. Eso es Talos 1. Mientras investigas los oscuros secretos de la Talos 1 y de tu propio pasado, sobrevivirás gracias a las herramientas que encuentres en la estación, así como a tu ingenio, armas y habilidades. La estación espacial ha sido invadida por alienígenas hostiles que quieren darte casa. Eres parte de un experimento que espera cambiar la humanidad para siempre, pero las cosas se han complicado de forma terrible. ¿Conoces este nuevo videojuego? ¿Tú ya lo estás jugando? Muy pronto en este canal estaremos haciendo alguno que otro gameplay de este videojuego. Así que si te gusta, pues coméntame tu opinión. ¿Te gustaría ver un gameplay de este videojuego en este canal? Muchas gracias por tu visita y nos vemos muy pronto. Recuerda que al darle al botón de suscripción, también deberías darle a la campanita, eso te recomiendo, para que estés al tanto de los videos que subo. Añádeme a tus redes sociales y por favor sugiere algún tema para desarrollarlo en video. Hasta pronto. Añádeme a tus redes sociales.